Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como se hace. En el video de hoy aprenderemos acerca de por qué no cargan las páginas web en ningún navegador, solución definitiva. El explorador de internet es un programa informático que permite al usuario acceder a páginas web y poder explorar en un sistema digital de información. Estas pueden acceder desde cualquier ordenador o dispositivo inteligente, debido al software que esta ofrece para su visita de exploración web. Pero existe la posibilidad de que se encuentre con un problema común, y es que no cargan las páginas web en su navegador. Y lo cierto es que, lo más común es que te salgan mensajes como, o no, o no hay acceso a internet. Por lo que si quieres conocer un poco acerca de esta problemática, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados. Y lo cierto es que todo sistema operativo, independientemente del que sea, necesita un navegador. Que es el portal que te da acceso a diferentes páginas web. Como por ejemplo, páginas para trabajar, estudiar, redes sociales, etc. Y una problemática muy común, es que las páginas web no cargan, y no sale un código al momento de abrirlas. Y es que para esto te voy a recomendar que simplemente cierres el navegador y vuelvas a abrirlo. Ya que tal vez la red necesite reiniciar la lectura del código informático. Para esto simplemente te diriges a la parte superior y buscas la pequeña X. Simplemente lo cierras y listo. Pero si el problema continúa, te recomiendo de que verifiques la conexión a internet. Simplemente te diriges a tu ordenador. Y una vez acá, para verificar de que tienes buena conexión a internet, simplemente te vienes en la parte inferior derecha en este pequeño símbolo. En caso de que esté por Wi-Fi, te va a aparecer este símbolo que dice acceso a internet. En caso de que esté por cable, te va a aparecer un pequeño monitor con un cable al lado. Si esto aparece sin ningún tipo de símbolo o aviso, lo más probable es que tengas internet. También te recomiendo de que conectes otra computadora o un teléfono móvil a tu red Wi-Fi. Y veas si este tiene internet. En caso de que el dispositivo tenga internet, pero tu ordenador no, en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales para solucionar este tipo de inconvenientes. También te recomiendo verificar que tu ordenador esté correctamente conectado a internet, ya sea mediante cable o Wi-Fi. E incluso te recomiendo visitar otras páginas, ya que puede suceder que la página a la que intentas acceder está bloqueada en tu país, por lo que en este caso te recomiendo utilizar herramientas como VPN, etc. ¿Y tú? ¿Pudiste solucionar este problema? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.